Prevención de caídas en pacientes hospitalizados Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, según la Organización Mundial de la Salud. Todos los pacientes hospitalizados pueden sufrir caídas. Para prevenirlas, se evalúan los factores de riesgo de cada uno de ellos y, de acuerdo con esto, se implementa medidas universales. Si la condición del paciente lo amerita, pueden requerirse intervenciones complementarias. Clínica Santa María cuenta con un protocolo de prevención de caídas que se aplica desde el ingreso del paciente y que será reevaluado periódicamente durante su estadía. Durante la hospitalización existen factores de riesgo que incrementan el riesgo de caídas. El cambio de ambiente desde la casa a una habitación en la clínica constituye por sí solo un riesgo. Antecedente de caídas en los últimos seis meses, más de una caída. Desorientación en tiempo y espacio, agitación o inestabilidad motora. Después de una cirugía, tratamiento o reposo prolongado. Dificultad para movilizarse en forma autónoma o uso de elementos de apoyo. Problemas de la visión y comunicación. Alteraciones neurológicas y psíquicas, por ejemplo, alteración de conciencia, comportamiento impulsivo, falta de entendimiento. Uso de algunos medicamentos que pueden alterar el estado de alerta u otros. Necesidad constante de ir al baño. Utilización de dispositivos médicos como sondas, drenajes y portasueros. Edad menor o igual a 5 años y mayor o igual a 70 años. La enfermera o matrona evaluará estos factores de riesgo y se informará en las medidas de prevención. Mantener siempre las barandas de la cama o camilla en alto. Tener el timbre de llamado al alcance de la mano. Utilizar la cama o camilla al nivel mínimo de altura. Mantener la cama frenada. Usar calzado antideslizante que se ajuste correctamente. Los niños hasta 15 años deben permanecer siempre en compañía de un adulto. De acuerdo con el riesgo evaluado, la enfermera o matrona podría implementar otras medidas como levantada asistida por personal de enfermería, quien deberá acompañar al paciente incluso al baño, con especial énfasis después de una cirugía y según lo indique el médico tratante. Acompañante permanente que sea un familiar, tutor o cuidador mayor de 18 años y menor de 75 años. En algunos casos se recomendará el uso de sujeciones terapéuticas de tronco y extremidades según indicación médica y con el consentimiento de la familia o tutor. Los pacientes y sus familias también pueden colaborar en la prevención de caídas siguiendo estas medidas. Si ocurre un derrame de líquidos, avisar a la estación de enfermería para su limpieza. Si utiliza elementos de ayuda como bastón, andador o silla de ruedas, informar a la enfermera para recibir asistencia. Siempre que el acompañante del paciente requiera salir de la habitación, debe avisar al personal de enfermería. No levantar al paciente sin solicitar ayuda del personal de enfermería. Colaborar dejando el timbre de llamado y los artículos personales del paciente a su alcance. Alertar al equipo de enfermería si el paciente se encuentra débil, mareado o confundido. No administrar al paciente medicamentos que no se encuentren indicados por el médico. Recomendamos leer la guía de ingreso y solicitar más información al equipo de salud. Prevenir caídas es responsabilidad de todos.